En el barrio Boyacá de la localidad de Engativá dicen estar cansados de la delincuencia. Cámaras de seguridad captan la osadía de estos tres hombres que con facilidad entran a una de las viviendas de la zona. No escuchamos nada la verdad sino hasta cuando nos levantamos, nos dimos cuenta que las cosas que estaban en la sala ya no estaban y la ventana estaba abierta y la puerta de la casa también estaba abierta. Un computador y un equipo fueron los elementos al alcance de estos presuntos delincuentes pues se ve claramente en el video cuando uno de ellos camina por la cuadra hasta desaparecer. Del mismo barrio, en las viviendas también tienen llaves, van metiéndose de puerta en puerta a ver qué se pueden llevar. Con esta modalidad de robo en la que se necesita mucha pericia, los ladrones llegan hasta las ventanas de esta vivienda en horas de la madrugada. Desde el año pasado está, pero seguido los robos, los atracos a las personas, las casas, los negocios, lo que es el supermercado también lo atracaron terriblemente. De esta misma forma han robado en el barrio la estrada de Engativá. Otros videos muestran al parecer a los mismos hombres que hacen una especie de andamio para lograr entrar por una de las ventanas de la vía. ¡Suscríbete!